Ahora a partir de este nuevo marco normativo ya iniciaremos nosotros ese camino de los procedimientos administrativos sancionadores y lo que buscamos como órgano garante de estar insistiendo precisamente en este tipo de pláticas, en los cursos de capacitación que traemos desde el año pasado, es prevenir para que las dependencias tengan la información en tiempo y forma, porque muchas de ellas incumplen por el desconocimiento que hay del marco normativo. Gracias.